Pelotazo Ya llegó hasta la gente del bullpen incluso Si claro y están todos allí Esperemos que no pase a Mallorca Que tengamos pues tranquilidad Y que podamos terminar el encuentro con tranquilidad No sabemos que habrá pasado No sabemos si hay alguna historia Ahí está Javier Molina en medio De la confrontación Está Raya Mallorca, está Zárate O sea que están todos allí, hasta ahora no ha ocurrido nada Está Javier conversando con el Ompires De hecho, quien está en el medio Ahí está el golpeado Y no sabemos por qué se molestó Renato Yo realmente no No sé si es que el El golpe como tal lo frustró Y él le discute allí a Fermín ¿Será que reclamó directo Fermín? Sí, primero mira a Wilson pero después se diría Fermín A ver Peloteros están yendo a ser Sus respectivos hogares Renato representa la carrera De que... del gane Renato Renato va para la inicial Sí, sí, a lo que voy a decir ¿Cómo le van a querer pegar la pelota? Lo que sería la carrera de que te gane Javier Y es por eso... y es por eso que... Me parece extraño lo que ocurrió No sé si Renato sintió frustración por el golpe No sé... No sé si Renato ... No sé si Renato